bueno día gente ya estamos por aquí un día más en la fish room de acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a agacharnos porque vamos a hablar de una cosita de ese m sabéis lo que es eso de ese mes son las siglas de unas palabritas en inglés bueno es el dry start de método este de las narices que básicamente arranque en seco que es arranque en seco muy sencillo vamos a utilizar lo viene siendo un cultivo de plantas en emergido para arrancar nuestro acuario diréis como pues efectivamente vamos a plantar nuestro acuario mucho antes de llenarlo de agua de unas del orden de unas cinco a seis semanas antes del llenado diréis y esto como es posible pues muy fácil lo vamos a explicar todo este método y sobre todo lo vamos a aplicar en uno de nuestros acuarios que yo creo que va a ser algo que tenga mucho sentido así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vamos a meterle caña ya venidos y os explico los primeros conceptos básicos vale vamos a ver en qué consiste este dry start method para que todos me escuchéis el arranque en seco consiste básicamente y es un método que se utiliza básicamente para las plantitas que tenemos aquí en este plano frontal en este plano delantero del acuario para todas las plantitas que utilicemos tapizantes también algunas epífitas pero bueno sobre todo tiene sentido hacerlo con las tapizantes en este caso en este vídeo de hoy lo vamos a ver cómo lo aplicamos en el acuario del salón precisamente para evitar una cosita un problema que muchos me habéis comentado y que yo ya tenía precalculado antes aunque muchos disteis con la tecla de lo que íbamos a hacer vamos a ver arranque en seco en qué consiste este método muy simple consiste en las plantitas consiste en coger un pequeño cultivo de las plantas tapizantes que hayamos utilizar para nuestro acuario o bien las plantas epífitas tipo anubias tipo microsorum petero en microsorum el hecho de toda la vida bucefalandras cualquier otra pícita vale nos serviría y colocarlas en el acuario y darles unas condiciones específicas de iluminación de humedad y sobre todo de co2 óptimas para el crecimiento de nuestras plantas pero siempre con condiciones de humedad altísimas tendentes al cien por cien de humedad pero en emergido es decir sin agua que vamos a conseguir con esto que las plantas se desarrollen en teoría ya lo veremos si es verdad o no de una forma mucho más rápida de una forma mucho más vigorosa y que las raíces precisamente estabilicen todo el tema de sustrato antes de nosotros llenar los acuarios cosa que explicaremos ahora con qué plantitas podemos utilizar este método y cobra sentido básicamente como ya he dicho con las tapizantes porque porque son plantas que en su cultivo por ejemplo en los viveros de las plantas de los cultivadores principales por ejemplo europa trópica anubias etc 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 pues los tienen en cultivos en emergidos una planta que crece muy muy bien en emergido por ejemplo esta monte carlo que tenemos por aquí la cuba la locharis cualquier plantita tapizante que se os venga a la cabeza es perfectamente válida para este método entonces son plantas que se adaptan muy bien a esos cultivos no cambian la hoja del cultivo en emergido a sumergido y se desarrollan muy bien en esas condiciones plantas por ejemplo como las rotalas que la hoja es bastante diferente o diferente del cultivo en emergido a sumergido no tiene sentido hacerlo porque porque luego van a ralentizar mucho el crecimiento cuando llenemos el acuario plantas por ejemplo pues por ejemplo como estas rotalas que tenemos aquí delante de las manias ep bonsai plantas como vamos por aquí si queréis y este pogostemon erectus estos son plantitas que cambian la hoja y que no merece la pena vale con que otros plantitas se puede utilizar este método con musgos cualquier tipo de musgo es genial para hacer este de sm para que enraícen nuestros troncos antes de llenar los los acuarios es perfecto pero sí que es verdad que yo no sólo sé si será posible o no hacerlo el monte carlo en dsm en sobre troncos no lo sea el tema de la raíz sin la suficiente humedad se puede echar a perder no lo sé habría que habría que probarlo así que de momento de eso no voy a decir nada vamos al acuario del salón ya que tenemos más o menos claros los conceptos y os explico un poquito las normas básicas de un dsm correcto y os explico por qué lo voy a hacer yo allí en mi acuario de mi salón vamos para allá para mirar yo voy a empezar a los preparativos que ahora explicaré cuáles son pero vamos a ver por qué lo voy a hacer yo aquí básicamente para evitar la erosión para evitar que cuando yo llene el acuario se me vaya todo el sustrato a la zona delantera y arruinemos todo el montaje porque digo esto lo digo básicamente porque mirar la inclinación vale o sea estáis viendo la inclinación tan prominente que tiene este acuario para el tema de la profundidad y tal pues obviamente me vi obligado a darle este tipo de inclinación con este método lo que vamos a hacer es plantar en zonas estratégicas nuestras plantas tapizantes sea cual sea sea cuba sea monte carlo en este caso va a ser monte carlo pero bueno cualquiera la podréis utilizar y vamos a favorecer que esas plantitas vayan creciendo se vayan desarrollando por las zonas críticas del acuario y cuando ya estén fuertes 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 cuando ya estén bien expandidas va a ser el momento de llenar acuario y vamos a evitar en gran medida que todo el sustrato se nos vaya para las zonas bajas de nuestro acuario y es así es fácil para eso voy a utilizar yo este sm para que otras cosas lo podréis utilizar precisamente para estabilizar todo el acuario desde el día desde el día cero que llenéis el acuario de las plantas estén a tope y sean capaces de pues eso asimilar los nutrientes de una forma más rápida y luego evitar pequeños problemas con las algas y demás más allá de esto veremos veremos para qué sirve un dsm yo básicamente le encuentro mucha utilidad en este caso en otros casos lo veo innecesario la verdad hay plantas que crecen estupendamente bien desde el primer día en sumergido y no hace falta entonces bueno vamos a ver cositas a tener en cuenta preparación del acuario antes de nuestro de sm antes de comenzar este método muy importante el sustrato tiene que estar completamente húmedo que significa esto que tiene que estar prácticamente calado obviamente no podemos tener acumulación de agua como tenemos aquí le echado mucha agua precisamente para que sea más rápido que todo el sustrato vaya asimilando la humedad pero una vez que todo el sustrato esté húmedo a simple vista como veis se diferencia bastante bien el sustrato que está húmedo al sustrato que está seco húmedo seco completamente vale pues cuando todo esté completamente húmedo toda la capa de sustrato esté completamente húmeda va a ser el momento de añadir nuestras plantas si nos sobra agua lo suyo es que la retiréis y nunca 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 podemos iniciar este método cuando haya agua en el acuario cuando el agua llegue incluso a tapar a nuestras plantitas porque podemos favorecer que el agua se estanque se corrompa o bien que aparezcan hongos en nuestro acuario segundo concepto básico de este dsm la iluminación utilizar la iluminación que vais a aplicar en vuestro montaje lógicamente a la potencia que queráis yo recomiendo a la máxima posible ya que no vais a favorecer crecimiento de algas en estas fases y sobre todo las horas de 12 a 14 horas son el óptimo como veis son más horas que cuando vamos a tener acuario lleno porque porque las plantas van a estar más horas asimilando la luz solar en este caso es básica fundamental y crítica para reducir los días que vamos a estar con este cultivo en emergido cuantas más horas de luz más tiempo van a tener las plantas para desarrollarse y crecer y menos tiempo vamos a tardar en hacer esto que más o menos es en torno a las cinco o seis semanas y hay gente incluso que las deja dos meses yo a ojo de buen cubero veremos el crecimiento porque también varía mucho la temperatura que tenga no lo mismo hacerlo en invierno con las casas a 18 grados que hacerlo en verano con las casas a 26 grados vale cambia mucho la película entonces bueno eso ya es a ojo de cada uno y calculando vosotros vuestros tiempos otro concepto básico la humedad que humedad tiene que tener esto la máxima posible como se consigue una buena y alta humedad tapando el acuario con la tapa que tengáis o bien con film de cocina o bien con cualquier plástico transparente se tapa el acuario completamente y se deja que vaya generando aquí el 100% de humedad aparte de esto vamos a utilizar un método que es la leche con un aparatito un nebulizador que vais a ver cómo va a tener esto siempre a tope de humedad y sobre todo cuando hay mucha humedad hay temperaturas más o menos elevadas que puede favorecer el crecimiento aparte de las plantas de hongos y pequeñas cositas indeseables para eso tendremos que ventilar mínimo una o dos veces al día nuestro acuario vale lo destapamos 15-20 minutos lo dejamos destapado que ese oxígeno bien y lo volvemos a tapar y ya está y así mucho tiempo y luego el tema de los abonados y demás obviamente a estas plantitas siempre les vendrá bien un pequeño pulverizador con un poquito de abono para que vayan asimilando también nutrientes por las hojas no sólo por las raíces pero bueno eso lo comentaré cuando lo tenga ya listo y listo de momento voy a esperar a que se humedezca todo el sustrato y en también importante a tener en cuenta utilizar las plantas que yo ahora voy a decir aunque yo en este caso no lo voy a hacer al pie de la letra mirar yo lo voy a hacer con esta montecarlo que me sobró de este montaje la quité encima las rocas y la voy a hacer con esta montecarlo porque no es tan bueno hacerlo con plantas que están ya acostumbradas al cultivo en sumergido porque evidentemente no están acostumbradas al cultivo en emergido la cutícula de la hoja es distinta difiere un poquito entonces va a necesitar un periodo un poquito más grande de adaptación a ese cultivo en emergido pero no pasa nada vale la montecarlo es una planta todoterreno facilita para hacer este método y que nos va a ayudar el método más óptimo es que compréis tarrenitas de cultivos in vitro de plantitas las plantitas que queráis si queréis cualquier de los charis la compra y si cualquier si queréis la montecarlo la compra y si queréis cuba la que os venga en gana compréis las tarrenitas in vitro y esa es la planta perfecta para realizar este método pero bueno para que veáis que también se puede hacer con plantitas en sumergido y aprovechando los remedios que tenemos aquí por casa pues lo utilizaremos en nuestro acuario así que vamos a esperar a que se humedezca bien el acuario y vamos para allá y os sigo explicando pequeños trucos y consejos a la hora de hacer este método que es sencillo y que veremos en acuarios 4k si funciona o no funciona vamos allá bueno estamos ya con los preparativos previos tenemos aquí ya las pinzas listas para entrar a jugar por cierto son las pinzas estas de peces es una maravilla lo finitas que son para este trabajo bueno estoy dividiendo la montecarlo en fracciones veis todavía todo lo que me queda esto voy a sacar bastante más fracciones así que nada la voy a dejar por aquí y ya vamos para allá para el acuario a empezar a plantar porque tengo ya aquí esto listo de papeles así que vamos ya para el acuario y os explico un poquito cómo ha seguido la preparación y cómo ha evolucionado 24 horas después a ver si se ha mojado todo bueno le he estado añadiendo los suplementos de este de este sustrato nutritivo que estamos utilizando es el amazonia versión 2 para todo aquel que no haya visto ese vídeo pues os dejo por aquí una tarjetita y os pasáis a verlo se lo está añadiendo sobre todo por las zonas por donde voy a plantar ahora el monte carlo que va a ser justo el frontal todas las partes frontales de la roca porque en este caso en este montaje no quiero que se me tape en absoluto la roca quiero que la roca brille junto a las plantas así que os comento un poquito las zonas y va a ser un chas y lo vais a haber plantado esto simplemente es ir cogiendo cada porción e irla metiendo en el sustrato mirar una muestra cogemos una porción nos venimos para acá para acá para acá me voy a tener que poner una silla justo al lado del acuario y ya en el acuario pues donde la queramos la introducimos un poquito y lo bueno de que no tenga agua el acuario es que se planta súper fácil y así con todas vamos llenando toda la zona que queramos de monte carlo y listo así que voy a quedar aquí dándole caña a este monte carlo y os enseño el resultado final bueno pues ya tenemos la monte carlo puesta vale la plantado he probado diferentes cosas vale he probado como os he dicho de dincarlo con las pinzas en el sustrato he probado también a ponerlo simplemente sobre el sustrato lo he asentado un poquito y lo he puesto sobre el sustrato y he probado también en algunas zonas de rocas como veis por aquí y por aquí donde no había mucho sustrato a ponerlo sobre la roca vamos a ver qué tal reacciona todo este monte carlo más o menos ya vais viendo la idea no o sea por aquí vamos a tener un caminito que discurra luego se irá cerrando un poquito quedará más disimulado con todas las rotas de fondo por aquí discurrirá arena que caerá hasta aquí hasta la playa y este caminito que se perderá por allí vale entonces el monte carlo lo que va a hacer va a ser tapizar las zonas críticas para evitar esa erosión como hemos ido diciendo por aquí todo lo va a tener bastante sujeto del sustrato por aquí más de lo mismo lo va a tener bastante bastante sujeto y luego me quedan por ahí por atrás yo creo algunas zonas o me queda monte carlo así que le añadiremos un poquito más y si no bueno cuando se vaya extendiendo total el caminillo va a caer desde por allí o sea que tampoco le puedo meter mucho más aquí me deja un una pequeña zona sin poner monte carlo porque igual sí que ponemos alguna plantita de tallo pequeño tipo amania esp bonsai o alguna historia así y por aquí que ahí he puesto monte carlo pero va a tener tanta penumbra que no sé yo quizás una plantita de tallo nos ayude más tipo esta origine repens o algo así pero bueno eso ya le daré una pensada y lo veré ahora el tema es no perder el tiempo tenemos dos opciones para humedecer toda esta zona 1 opción manual todos los días tendremos que hacerlo varias veces dependiendo de la humedad que nosotros vayamos viendo que tiene todo el conjunto vale esta sería la opción manual más incómoda y que a mí bueno para un dsm de un acuario pequeño vale pero para un acuario así tan grande se me hace se me hace duro vale entonces yo tengo aquí una cosita que la verdad es que nos va a ayudar un montón voy a tapar todo esto ahora y os enseño el aparatito que es para mantener aquí una humedad de la leche este agua sería conveniente sacarla por lo que os comenté vale que se nos quedaba que acumulada y podríamos generar pues precisamente zonas indeseadas de agua estancada y demás que no aportan absolutamente nada ahora así que voy a taparlo ya y vemos cómo va quedando todo y os enseño sobre todo ese nebulizador que nos va a ayudar un montón algo con este proceso como veis el proceso con film de cocina que tengo aquí el rollo cojo con un poquito de cinta carrocero cel o lo que tengáis celofano lo que tengáis por casa lo extendemos a lo largo de todo el acuario y se nos queda perfectamente sellado es muy fácil esto es bueno pues yo ya lo tengo puesto como veis se queda bastante sellado de todas maneras por aquí le podríamos poner un poquito de cinta vale para que se hiciese mejor sello yo en mi caso no voy a tener problemas de fuga de humedad porque voy a tener una humedad brutal con este sistema de nebulización vale mucho más alta que si estamos pulverizando nosotros el tema trucos mirar ahora que se aproxima el invierno yo lo que hago es esta pantallita la pongo prácticamente a ras del papel film no se calienta mucho no lo va a quemar ni lo va a romper ni nada de esto y esto me va a generar un efecto invernadero aquí bastante interesante tendré que jugar también con el tema de la temperatura y esta pues la ha puesto un poco más alta con esos soportes de gen que la verdad es que son una maravilla a ver importante algo que no he dicho este sistema también se utiliza mucho por el tema del co2 es súper importante el co2 y el aprovechamiento que tiene un dsm de este co2 vale el co2 es uno de nutrientes principales para nuestras plantitas por lo tanto al estar en emergido aprovechan de una forma mucho mejor todo el co2 que tenemos pero claro diréis vale pero aquí está tapado el co2 atmosférico no lo va a aprovechar porque esto va a tener un microclima prácticamente aquí dentro correcto por eso por eso a estos sistemas también se les puede inyectar co2 las 24 horas las 12 horas que dura el periodo lo podéis inyectar y de esta forma lo vais a tener mucho mejor controlado la inyección de ceos tampoco pasa y vale porque si hay un completo y total concentración de co2 dentro podemos ser incluso contraproducentes en el tema vale entonces yo el c2 en estos casos sí que se los metería solo única y exclusivamente de una durante el fotoperiodo que es cuando lo van a aprovechar y ya está no me voy a enrollar mucho más vamos a sacar el sistema nebulización lo conectamos y esto está listo para echar a andar nuestro dsm a completo bueno lo acabamos de conectar el sistema nebulización la verdad es que es súper fácil le vamos a dedicar un vídeo entero porque creo que merece la pena es súper cómodo y además mucho más silencioso de los que yo utilizaba antes con el tema de las dendróbates y además este sistema nos va a servir para muchas cositas que ya veremos lo conectado está cebándose vamos a ver si no tarda mucho en cebar y os comento un poquito mis impresiones bueno mirar ahora sí que está funcionando el sistema a tope y nada esto lo que hace pues es crear precisamente una niebla bastante interesante aquí dentro del acuario o el terrario donde lo tengamos y esto por va a crear unas condiciones de humedad espectaculares la verdad es que las posibilidades de configuración y demás son bastante grandes lo que he podido ver y es muy 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 interesante así que por eso quiero dedicarle un vídeo entero ya digo con esto me ahorro mucho trabajito que con tantos acuarios yo creo a venir genial como veis por todo pues se va que no se aprecia en imagen toda esa neblina ese chirimiri os digo yo que se está regando mirar desde arriba se aprecia un poco más todo este tema veis pues nada de esto se trata ahora lo tengo que regular lo tengo colocar todo mejor y demás y luego importante cositas aspectos y cosas a tener en cuenta vale lo voy a dejar funcionando unos segundos y os cuento más cositas que yo creo que van a ser interesantes vale ya ha cogido bastante humedad esto de hecho si veis aquí hay un poquito de condensación es totalmente normal vale vais a tener condensación se van a mojar los cristales no os preocupéis chicos es totalmente normal de un dsm vale truquitos obviamente las plantitas aparte de co2 también van a querer comer un poquito también van a querer abono aparte de que tenga el sustrato podemos podemos muy de vez en cuando a lo mejor una vez por semana o una cada dos semanas con el pulverizador este ya sí que sí manual lo cogemos y añadimos un pelín de abono vale lo diluimos y vamos pulverizando sobre todo por la zona por donde haya plantas ellas a través de las hojas van a ser capaces de asimilar esos nutrientes esto si queremos darle un toque y si vemos que las plantas crecen con alguna deficiencia y tal si vemos que van creciendo bien no sólo nos vamos no rompáis tampoco la cabeza pero bueno un truquito que os dejo y ya está más o menos a modo de resumen dsm acuario arranque del acuario en seco para que las plantitas aprovechen ese co2 a tope para que las plantitas crezcan mucho más rápido tengan muchas más horas de luz no tengamos esos problemas de algas si le metemos 14 horas de luz y sobre todo para que el acuario arranque en teoría más rápido nosotros lo iremos viendo dicho esto yo creo que lo hemos tratado más o menos todo esperemos que funcione yo ahora me quedo vaciando toda esa zona de agüita y veremos en unas semanas con el plantado definitivo de este acuario si ha funcionado este dsm en este acuario o no ha funcionado y todos estos experimentos que hemos realizado en el vídeo de hoy han servido para algo o no han servido para nada dicho esto espero que os haya gustado yo me quedo por aquí recogiendo estoy dando un poco de orden a todo esto y dejándolo listo para que en 456 semanas esté esto como un vergel la tapizante y podamos ya empezar con los demás plantados y vayamos y vayamos dándole pequeñas pinceladas de este acuario que tengo muchísimas ganas de tenerlo listo así que apoyar esto a saco darle infinitos likes suscribiros al canal campanita para seguir todas nuestras notificaciones muchas gracias de verdad en españa por esta pedazo de urna y materiales que vamos a utilizar el proyecto muchas gracias a peces de alcohol con muchas gracias agua store por estas mega rocas en fin muchas gracias a todos vosotros y nos vemos un nuevo vídeo hasta entonces ser felices gente adiós